Si eres como yo, que no te basta una sola herramienta, hoy te invito a conocer el juego de herramientas mecánicas de 25 piezas de Promaker. Hoy vamos a conocer el juego de herramientas mecánicas de Promaker Tools en tu canal favorito, Carpintería Creativa Moderna por un servidor Domingo Freire, pero primero quiero comenzar agradeciendo a todos los que hacen posible este espacio, porque han adquirido su membresía entrando a patreon.com slash domingofreire, donde tienes cuatro niveles de membresía en los que obtienes muchas cosas en los diferentes niveles de membresía, pero lo más importante es que me ayudas a generar más y mejores videos gratuitos para todos los que nos gusta aprender carpintería aquí en YouTube. Igualmente quiero invitarte a conocer más de mi trabajo entrando a mis redes sociales, donde me encuentras como arroba grupo creativo DF. Ahí vas a conocer mucho de lo que hago aquí fuera del canal, vas a conocer mis trabajos, lo que hacemos fuera de grabar tutoriales, porque también hacemos muchas más cosas, tanto para enseñar carpintería como para atender a nuestra clientela. Y además te invito de una vez, porque en la caja de descripciones te voy a dejar el link directo para que conozcas todos los datos acerca de esta marca de herramientas, entrando a promakertools.com Al adquirir una herramienta manual Promaker, obtienes la garantía infinita durante la vida útil del producto. Esta garantía cubre contra fallas en los materiales o en posibles daños, producto de la mano de obra empleada en su fabricación. Cuando adquieres una herramienta eléctrica Promaker, cuentas con el respaldo de su sistema de garantía PX2, con el que tendrás dos años de garantía a partir de la fecha de compra, contra cualquier defecto de funcionamiento o fallas en la fabricación. Durante dos años desde la fecha de compra especificada en la factura, te hacen el servicio de mantenimiento gratuito y te ofrecen la mano de obra libre de costos en caso que la herramienta necesite cambio de alguno de sus consumibles. Por si fuera poco, cuentas con un periodo de prueba de dos meses, en el que podrás canjear tu herramienta por otra de mayor capacidad, presentando tu factura de compra original y abonando la diferencia en el costo. Aunque estas son unas herramientas típicamente utilizadas por los mecánicos de automóviles y por los herreros, yo te voy a enseñar cómo las utilizo yo para la carpintería, porque muchas veces tenemos piezas que ensamblamos con tornillos con cabeza hexagonal o cuando estamos instalando muebles pueden sernos muy útiles este tipo de tornillos y por lo tanto este tipo de herramientas, o simplemente cuando estamos haciendo cualquier pieza dentro del mobiliario o de las piezas que hacemos como carpinteros, utilizamos tornillos que encastrarán en una tuerca y nos va a ser muy útil tener este juego de herramientas de media pulgada. Vamos a ir abriendo por acá porque vemos que lo más importante para mí es que tiene una maletica que nos permite trasladarlo fácilmente cuando estamos llevándolo, no solamente dentro de nuestro taller, sino si vamos a llevarlo a algún sitio de instalación. Vamos a ir abriendo el precinto de seguridad que tiene la parte superior, que es importantísimo que tenga esto porque así sabemos que nuestra herramienta viene nueva de paquete. Una vez que quitamos este precinto, ya podemos tener acceso a quitar esta etiqueta. La secamos por acá y vamos a poder abrir y conocer nuestras herramientas. Por acá quiero mostrarte antes de abrir la herramienta que esto que tenemos por aquí, SAE y METRIC, quiere decir que las herramientas vamos a tener su versión con el sistema de mediciones que utilizan los ingleses, que es con pulgadas, y el sistema métrico decimal que lo utilizamos muchísimo en los países hispanos. Por lo tanto, esto es muy bueno en este juego de herramientas porque a veces esa pequeña variación hace que no nos ajuste bien cualquier llave en las cabezas de los diferentes tornillos o tuercas y es simplemente por eso, porque las tenemos en pulgadas y el tornillo que estamos tratando de remover o la tuerca tiene una medición en el sistema métrico decimal y hay un pequeño movimiento que no nos permite que la herramienta funcione bien. Y eso lo vamos a solventar con este juego de herramientas. Pero bueno, vamos a verlo de una vez para ver qué nos traen por acá. Por aquí, lo primero que puedo ver es que encontramos cinco llaves combinadas. La verdad que las llaves combinadas es porque tienen estos dos sistemas de apriete. Uno que es abierto para que ingresemos a la tuerca o cabeza de tornillo de manera lateral y el sistema que es cerrado para que le ingresemos desde la parte superior y podamos apretar con más facilidad una vez que hayamos fijado a la cabeza del tornillo o a la rosca o tuerca que estamos decidiendo apretar. Tenemos estas cinco variantes que son las medias más comunes. Encontraremos la de tres octavos, siete dieciséis agos, media pulgada, nueve dieciséis agos y cinco octavos de pulgada que son las que frecuentemente utilizamos. Pero además tenemos por acá lo que es el brazo fuerte cuando trabajamos con este tipo de herramientas que es el uso de un ratchet. Además tenemos un par de extensiones para cuando es algo lejano lo que tenemos que trabajar con el ratchet y además tenemos una llave o un conversor para bujía que nos convierte simplemente la medida de media pulgada a cinco octavos. Aquí tenemos también varios dados de diversas medidas. Unas son milimétricas y otras en pulgadas pero es muy importante que sepamos la gran bondad que nos permite el ratchet versus las llaves combinadas. ¿Cuál es la diferencia principal? Recuerda que el ratchet es una barra fija que nos permite cambiar o elegir si tenemos la posición de apriete o la posición de aflojado. ¿Cómo funciona esto? Primero que todo vemos que aquí es un ratchet de media o de media pulgada. Realmente ese es el verdadero nombre. Cuando hablamos de tres cuartos, medio o algo nos referimos a pulgadas. Es de media pulgada porque tiene este cubito o este cuadrado de media pulgada de lado que permite que encaje con este tipo de dados del ratchet que lo ingresamos simplemente apretando de esta forma. Y aquí arriba podemos seleccionar si queremos que el ratchet inmovilizado quede en la posición de apretar o lo cambiemos de esta manera a la posición de aflojar. Esto es muy bondadoso para los que no queremos hacer tanta fuerza mientras trabajamos porque nos evita lo que tendríamos que hacer con una llave combinada que sería entrar, apretar, sacar de donde tenemos la tuerca o el tornillo volver a ingresar, volver a apretar y simplemente con un ratchet al ingresar en la cabeza del tornillo o la tuerca que decidimos apretar o aflojar vamos a tener muy fácil esta labor. Es muy importante destacar que los dados tienen aquí anotadas las diferentes medidas para las tuercas o tornillos o piezas hexagonales que están diseñados. Tenemos uno de 10 milímetros, 11 milímetros, 12 milímetros, 13 milímetros, 14, 15, 17 milímetros y por acá tenemos los que vienen con el sistema inglés de medida o el sistema de pulgadas. Tenemos de 3 octavos, 7 dieciséisavos, media pulgada, 9 dieciséisavos, 5 octavos y tenemos unos más grandes que son el de 11 dieciséisavos, 3 cuartos de pulgada y 13 dieciséisavos con lo que tenemos una gama suficiente para poder trabajar. Además, quiero que conozcas lo que son las extensiones que son muy utilizadas cuando no tenemos un acceso inmediato o cercano con nuestro ratchet. ¿Cómo funcionan? Pues tenemos dos. Una que es un poquito más larga de 10 pulgadas, que eso es el largo de la extensión y otra de 5 pulgadas. Según no tengamos el acceso para trabajar, utilizaremos la pequeña o la grande. ¿Y cómo la colocamos? Pues simplemente tomamos nuestro ratchet y lo ingresamos aquí a presión y colocamos en esta punta el dado que decidamos utilizar. Lo colocamos aquí también a presión y podemos trabajar a distancia, en este caso a 10 pulgadas, para apretar o aflojar el tornillo o tuerca que necesitemos. Muchas veces cuando hacemos piezas con madera, con acabado rústico, utilizamos este tipo de tornillos como además de ensamblado correcto de nuestros materiales, utilizarlos como un elemento decorativo, tipo vintage, y para eso los tornillos de cabeza hexagonal, como este que es por acá, pueden sernos muy útiles. Y también a veces en las instalaciones de gabinetes en la pared, podemos utilizar tornillos muy parecidos a estos. Aquí hice un par de perforaciones para simular lo que sería entrar de repente en un taco en la pared cuando estemos instalando un mueble o cuando estemos preperforando a la hora de ensamblar dos maderas. Y aquí vemos un problema que es muy frecuente, que los dos tornillos prácticamente coinciden en la cabeza del hexágono, pero vamos a tener que probarlos primero con este tipo de llaves combinadas que aquí lo ves de 3 octavos de pulgada, que en esta nos cuesta que entre, pero en esta si entra perfectamente. Y este es el problema que nos solventan este juego de herramientas, que resulta que aquí estamos manejando una medida en pulgadas y este tornillo debe coincidir con esa medida en pulgadas, mientras que este seguro fue con una fabricación en algún país donde utilizamos el sistema métrico decimal. Y simplemente es un poquitín lo que no nos permite el ingresar correctamente la herramienta de apriete. Pero eso lo vamos a solventar utilizando un dado de apriete que sí sea de la medida correcta. En este caso es uno de 10 milímetros que vemos que sí entra perfectamente y nos va a permitir apretar este tornillo. Por lo tanto, vamos a utilizar el 3 octavos para apretar este tornillo y vamos a utilizar uno de 10 milímetros para este. Vamos a ver primero lo que haríamos con una llave combinada. Al tener este tipo de tornillos podríamos utilizar un acceso lateral a lo que es la cabeza de nuestro tornillo o podríamos simplemente utilizar esta punta de nuestra llave combinada que nos facilitaría la velocidad de apriete. Pero como también tenemos el ratchet, qué mejor que facilitarnos y evitarnos el sacar y meter nuestra llave combinada utilizando nuestro ratchet. El ratchet nos facilita muchísimo el ingreso, pero vamos a acelerar un poquito el video hasta lograr ingresar completamente nuestro tornillo. Al estar utilizando un ratchet de media pulgada, optimizamos muchísimo el no tener que utilizar prácticamente nuestra fuerza para ingresar fácilmente el tornillo. Mientras más adentro esté, la oposición que nos haría el material sería mayor, pero con esta pieza es sumamente fácil el ingreso. Un dato importante es que los tornillos de cabeza hexagonal te permiten un apriete muy fuerte que es el indicado para sujetar tus gabinetes a la pared cuando tengan mucho peso. Este es otro típico ejemplo de tornillo de cabeza hexagonal que utilizamos mucho a la hora de ensamblar piezas de madera. Lo colocamos por acá y con nuestro ratchet vamos a ingresarlo de manera cómoda. así puedes obtener un acabado que aportará mucho a la decoración de tu mobiliario. Definitivamente con este juego de herramientas mecánicas te vas a olvidar de estar apretando con la herramienta no adecuada las tuercas o los tornillos de lo que estés instalando o ensamblando. Recuerda que soy Domingo Freire este es tu canal favorito a carpintería que le da tía moderna dale me gusta comparte y comenta este video y no dejes de suscribirte para que aprendas mucho más de carpintería y herramientas. Yo por aquí te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y bricolaje y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!